Bueno, como publishing, que gracias a Dios hemos tenido temas en los primeros lugares y esto pues hace que nos sigan invitando, ¿verdad? Bendito Dios, muy bien, estamos yendo mucho para nuestro México lindo y querido, estamos yendo mucho a Michoacán, que por primera vez este año tuvimos la oportunidad de ir, y la verdad que nunca, bueno, en la historia de Voz de Mando habíamos ido solamente una vez a Morelia y pues bueno, ya este año se están dando muchas cosas. ¿Y por qué no habían ido tan seguido a ese estado? ¿Tú sabes que había estado mucha inseguridad en el estado y la gente estaba sin ganas de salir por lo mismo, gracias a Dios ahorita las cosas están mejorando mucho y pues bueno, por eso estamos yendo mucho para allá. ¿Qué viene cuando dices que el sencillo es? Bueno, viene nuestro nuevo sencillo, se llama Por si estás con el pendiente, nuevo video, también del mismo sencillo y ojalá que les guste mucho, viene calientado en el video. ¿Cómo quedó esos comentarios al final que, o no fue la picadera de cresta de parte de los medios, respecto a lo que dijo el Buki? ¿El Buki? ¿De los corridos tuvieron una...? Ah, no, la verdad que, bueno, hay de corridos a corridos, mis respetos por el señor Marco Antonio Solís, soy fanático de él y pues qué podría yo decir del señor, la verdad que hay de corridos a corridos, hay algunos corridos que de pronto son... no me gustan ni a mí, ¿verdad? Pero hay corridos que están hechos con respeto, con un juego de palabras, con una manera de componer que tiene su mérito, ¿no? Y pues bueno, tal vez le ha tocado escuchar puros de los corridos feos. Bueno, la verdad... Híjole, pues no sabía eso, es compa de nosotros, este... Pero bueno, simplemente siento que se dejan llevar por los gustos, ¿no? ¿Dónde queda la libertad de expresión? Este... Pues no sé, la verdad que no sabría qué decirle, pero ya no nos pueden parar. Ahorita, hoy en día, las redes sociales, pues es algo muy fuerte, ¿no? Y la gente, sobre todo la gente que gusta de los corridos. Si prohíbes algo, tú sabes que la gente más lo busca. ¿Qué piensas de lo que acaba de decir Donald Trump en base a lo que usted le diga? Híjole, pues que está muy mal, que no se está fijando en el mexicano que viene, en el latino que viene y trabaja. Este... El latino es trabajador por naturaleza, este... Pues no sé, que está un poco mal y que acaba de perder muchos votos. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.